Música Con sus mariquitas o hijas, no sé, solitos Concediéndonos un poquito más Vengan por favor, te dan premios ¡Aquí! ¡Cuántos hay, mamá! ¡Premios! ¡En tu supuesto! ¡Aquí! ¡La buena energía! ¡Aquí! ¡Listo! ¡El nuevo duro! Señoras y señores, para ustedes ¡El nuevo duro del Ecuador! ¡Evo a ver vencido! Se escribe un nuevo capítulo en la historia de la música Y se escribe aquí Desde la selva ecuatoriana Llega el concierto en homenaje al más duro del Ecuador Hoy, aquí Verás en directo al nuevo duro del Ecuador Así es Y así suena El nuevo duro, mami Hoy, hoy Aquí Verás en directo al hijo del más duro del Ecuador A partir de este momento Verás en el escenario a Euler Caicedo Euler Caicedo Euler Caicedo ¡Fue a ver vencido! ¡Fue a ver vencido! ¡Fue a ver vencido! Etapa el día, a la Valentina, a la Valentina Etapa el día, pone enamorada Madre el coquetía, pone enamorada De al coquetía Allá va el dora, allá va el dora De nuestro cancho, allá va el dora De nuestro cancho, a la lematilla Ese todo es mucho Para alejar quitar Ese todo es mucho ¡Vamos! No hay solos de votos esta noche ¡Arriba esa jornita! ¡Vamos! La jornita más que espera de la noche ¡Vamos! ¡Río! ¡Aquí va la barca! 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 ¡Para alejar quitar! ¡Aquí va la barca! ¡Esa va que es manza! ¡Para alejar quitar! ¡Esa va que es manza! ¡Más que! ¡Cómo va que está bueno! En Ecuador los enamorados y los despedidos bailamos así ¡Suelve esa bebida! ¡Eh! 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 Y una sola vida Arriba Arriba mi niño Como Nuevo mundo Como Chiquito negro pecho colorado Chiquito negro pecho colorado Eso que sucede por enamorar Eso que sucede por enamorar Yo de las mujeres no me recomía Yo de las mujeres no me recomía Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chiquito negro pecho colorado Eso que sucede por enamorar ¿Qué pasa si la gente no me recomía? ¿Qué pasa si la gente no me recomía? ¿Qué pasa si la gente no me recomía? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Go! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy de esta persona, con niños y caminos Sin saber que en tu casa, podría dar mi humildad Que no soy de tu clase, que soy un pobre todo Que en mi familia es eso, mi vida no se va Tu padre es quien de nosotros, mi vida es de Dios Donde no se conoce, ni hable más de ti Pero la justicia es fuera, que te hace feliz Que te ha casado con otro, y no te hace feliz Así es conmigas, mi vida no por ti Tú quisiste, solo jugar conmigas Así es conmigas, por no aceptar mi amor Y tus calles, por dar el futuro de hoy Los despechados de la noche, doy Y los solteros Saludazo a la familia y los lobos, así es Saludazo a la gente, Murillo Murillo, familia, esta noche Y te vive Ecuador ¿Qué pasa mis niños? Saltando, saltando, saltando ¡Venga, riva! ¡Venga, riva! el orgullo, tu parte de decisión, tu conoce tu risa, tu paga es tu dolor, así es, familia, feliz de hacer por ti, tu tú quisiste, solo busca tu fin, así es, familia, por no aceptar mi amor, tu y tus parientes, tu paga es tu dolor, ¿qué pasó el cariño para la virgencita, muchachos? ¡Arriba esa panita! ¡Como! ¡Como! ¡Ey! 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 ¡Ustedes, una, huya! ¡El apellido más 10 de la noche! ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Nuncia, hermanos! ¡Nuncia, hermanos! ¡Nuncia, hermanos! ¡Nuncia! ¡Nuncia! ¡Nuncia, boletado! Que es mi familia esto, que es mi gran no es más Para decirte a nosotros, me cuida al exterior Los niños te conocen, y ahora hay más de ti Pero la noticia suela, que te hace feliz Que ya hay más solo un mundo, y no te hace feliz Mas si eres guamilita, te diste otro conmigo Pues tú quisiste, solo jugar conmigo Mas si eres guamilita, por no aceptar mi amor Y la primera canción que compuse para el duro Como, como, como es el grupo más alegre, el más fiestero El que está a la noche no duerme, abrira mi cacho, abrira Como, como, ahí el tsunami Háganle lo a los niños Los de la radio, que suenan mis pisos Los que desvieron para ahí, son el patís Vino sobre el nuevo sol, es el tsunami A los sueños, no es de eso, es el tsunami ¡Como, como, como! ¡Como haces el mundo muchachos! ¡Como, como, como! ¡Como haces el mundo muchachos! ¡Como sientan la juventud! ¡De la narra! ¡Como, como! ¡Como, como! ¡Un corriente y se va a traer y se dan un mal armón! Flora, Chávez, Byron, Calcedo, arriba esas palmas, arriba esas palmas ¡Como! ¡Arriba, todo el mundo! ¡Como! ¡Como! ¡Vamos! Soledad, soledad, voledad ¡Volvete! ¡Volvete! En un viaje a cortas sólo dejando memorización y espacio ¡Volvete! ¡Volvete! Coño, lo pido es un deprimiento ¡El reto y de los detenidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotros no vamos a disfrutar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Deja el tabaco, evita el contacto, y a dejar la moza por te pida. Arriba, arriba, rojo, hey, hey, hey. La familia Tigre también, saludazo. Con su bien de arriba, y la tiras de mascarilla, y la tiras de las manos, y la tiras de los pies. Y si entras a marco, y la tiras de la distancia, la parte del mercado, y el lado es hoy. Y la tiras de las manos, y la tiras de las manos, y la tiras de las manos, y la tiras de las manos. Rica, 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 Rica. Si atiende, roquita, ayuda a tu hermano, al des vamperado, y a dejar las Wizardas. Deja el tabaco, evita el contacto, y a dejar la moza por te pida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vaya a estar! ¡Go! ¡Ahora sí llegó la fiesta, familia! ¡Ay, ay, ay! ¡La botella va por acá, creo! ¡Qué pasó, hermano! ¡Vamos! 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 Las cuapas de mi chibito, ¿para qué voy a vender? Las cuapas de mi chibito, ¿para qué voy a vender? Eso tiene que ser, eso tiene que ser Me envidia de mi mujer Eso tiene que ser, eso tiene que ser Me envidia de mi mujer ¿Quiénes se acuerdan de estos temas de duro? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una mensaje a la memoria de los leyes! ¡Oh! ¡Eh! El rabo de mi chibito, ¿para qué voy a vender? ¡El rabo de mi chibito, ¿para qué voy a vender? ¡Esto tiene que ser, eso tiene que ser! Eso tiene que ser Eso tiene que ser Que es como de mi mujer ¡Como! Un saludo a los compatriotas A los Estados Unidos en Europa Que quisieran estar recibiendo ¡Como muchachos! ¡Han llegado un trajito por mi mano! ¡Dios les pague muchachos! Recuerdo de mi chivito ¿Para qué voy a meter? El cuero de mi chivito ¿Para qué voy a meter? Eso tiene que ser Eso tiene que ser Por chón de mi mujer Eso tiene que ser Eso tiene que ser Por chón de mi mujer Muchísimas gracias hermano Un saludo a los compatriotas Ustedes sí saben muchachos ¡Como muchachos! ¡Como! ¡Mira lo que anda el chivito! ¡Baila el chivito! ¡Bien chupadito! ¡Baila el chivito! ¡Bien chupadito! ¡Como! ¡Baila el chivito! ¡Bien chupadito! ¡Baila el chivito! ¡Bien chupadito! ¡Baila el chivito! ¡Baila el chivito! ¡Bien chupadito! ¡Arriba! ¡Baila el chupadito! 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 ¡Adiós! Nuestro soltero, ¿dónde están? Ya suenan los voladores, la bandera empezó a tocar La fiesta me está llamando, yo me voy a hacer rogar Mi chica, cerveza o trago, yo tomo sin procesar Y así me quieren las cosas, tú chicas, me voy a dar ¿Qué pasó Ecuador? Arriba esta palmita Nuestra linda música, nuestra identidad ¡Cop! ¡Hey! ¡Bien! Descansa el paso la vida, soltero la paso mejor Disfruta, no tengas el bien, soltero por siempre mi amor Descansa el paso la vida, soltero la paso mejor Disfruta, no tengas el bien, soltero por siempre mi amor ¡Hey! ¿Qué pasó soltero? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Campión! ¡Hey! 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 En lo duro, nuevamente ¡Como! ¡Como! ¡Hey! Señores, yo quiero ver las palmas de los devotos de la churrocita Los que están agradecidos con mi churrocita por un día más de vida Por el trabajo, por la familia, por la salud ¿Dónde está el cariño para la churrosita? Arriba esas patas, arriba esas patas ¿Qué pasó a los organizadores, muchachos? Sancando pechitos Enchada de duro ¿Qué pasó? Arriba, arriba Con mucho cariño y respeto para nuestra churrosita DJ ¡Que viva la virgencita del cinturón! Arriba, arriba ¡Go! ¡Hey, hey! ¡Que viva la virgencita del cinturón! ¡Que viva la virgencita del cinturón! ¡Dónde está el rumbo más alegre! ¡Listo! ¡Como! ¡Como! ¡Llegando a campos y tierras! ¡Lumbo al cinturón! ¡Cholos blancos y morenos! ¡Lumbo al cinturón! ¡Por el festecio brindes! ¡Lumbo al cinturón! ¡Dónde va la romería! ¡Lumbo al cinturón! ¡Que viva la virgencita del cinturón! ¡Viva 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 la virgencita del cinturón! ¡Suscríbete al canal! ¡A mí me manda a mi lado! ¡Que Dios quiera! Los que están agradecidos con la Virgencita ¡Que se sienten su cariño! ¡Suéltale Virgen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El rumbito más alegre de una bulla! ¡Suscríbete al canal! 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 llegó el momento de los solteros solteros, saltamos saltamos vamos yo piense que me va a casar yo piense que me va a casar que mamuchitas nada más para no tener que llorar que mamuchitas nada más para no tener que llorar que pasas en palmitas de Ecuador arriba que viví solito antes que andar amarrado que posee un besolito antes que andar amarrado solito puedo vacilar que estado vivo endeudado solito puedo vacilar que estado vivo endeudado pero que linda mi reina familia saltamos saltamos vamos que pasa el cariño arriba así se baila mi reina vamos 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 salgo con quien quiera pasear sin tener cuentas que de mí sin tener cuentas que de mí y el mismo que está cansado salí se pone a sufrir y el mismo que está cansado salí se pone a sufrir los que son orgullosamente ecuatorianos arriba 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 el fuego duro mami por favor un fuerte aplauso para estas niñas maravillosas muchísimas gracias muchísimas gracias mi reina seguimos bailando me da chance unita más si familia y ustedes que dicen unita más un escuadrito muchachos gracias familia estamos pasando bien no quiero aburrirles con mucho cariño lo dejamos ir lo dejamos ir rogamos por favor a quienes conforman el grupo de jugadores de Scaramuza por favor acercarse un momentito al escenario por favor de inmediato y ya mismo se viene que pasó a esa parejita muchachos ¿Usted no le pasa? ¡Vaya! 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 ¡La familia más alegre de la noche! ¡Sorceros! ¿Dónde? ¡Los que le van a ir a visitar el puño hoy de esta noche! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, muchachos! ¡Vaya! 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 ¡Abrá! 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 ¡Ya pasó el aprendido más siestero de la noche! ¡Abrá! ¡La familia más alegre! ¡Abrá! ¡Abrá! Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y te grita por lo que siempre te di Con este ritmo de hoy siempre recordarás Que fue tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque si lo mando yo siempre lo recordarás Este ritmo de chumbo que él le lo cantara Porque si lo mando yo siempre lo recordarás Este ritmo de chumbo que él duro lo cantara ¡Abrá! ¡Abrá! Esa parecita ¡Venga, que me guste este momento! ¡No, no! Un pequeño regalo de su amigo Un pequeño regalo para todos los amigos, muchísimas gracias por esta noche Música 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 Sala, canta y baila Con pasión y dolor Sala, canta y baila Con lo que siempre he querido Con este ritmo de hoy Te me recordarás Y el rito amor es tu hombre Y tu amado yo no es Porque así te lo anuló Siempre lo recordarás Este ritmo de lluvos Que el mundo cantará Porque así lo anuló Siempre lo recordarás Este ritmo de lluvos Que el duro lo cantará Entonces está la hinchada de nuevo ¡Uno! ¡Muchísimas gracias, familia! ¡Dios de padres! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Y que viva Ecuador! ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la churoncita! ¡Vamos! 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 Ahora va a aprender este paso Listo ¡Saltamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar, mis niños! ¡Vamos a bailar! Sala, canta y baila Con pasión y con amor Sufre, llora y risa Porque siempre he querido Con este ritmo Que lo arrepientes Recordarás ¡Vamos! Porque si lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del yunco, siempre lo recordarás Porque si lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo del yunco, el duro lo cantarás ¿Cómo baila mi niño? ¡Yo! ¡Y la familia va a ser estrellas! En Calda está y se baila, sí, familia Muchísimas gracias, familia Hasta una próxima Dios le pague Nos vemos pronto, desespero el cuyo ¿Me dan chance de unita más? ¿Bailamos unita más, señoritas? Unita más A mis compañeros, sin chance, muchachos Unita más ¿Les vamos? ¿Se casaron? Unita más Con todo respeto y cariño DJ De esto se trata la música, familia Y unir pueblos, amigos Y bailar con nuestro circo Con mucho cariño, mis hermanos Gracias por venir Despera el cuyo Ahí salió el trencito El trencito Ay, ay, ay DJ, suéltame ¿Cómo? ¿Qué? Por parado Arriba todo el mundo Hey, hey, hey ¿Qué pasó la familia más alegre? ¿Cómo? Dijendo campos y tierra Cholos blancos y morenos ¡Muy bien! Sí, hey ¿Cómo? No, te valaron el día Frumbo existen ¿Dónde están los devotos de esta noche? ¡Esta familia! Mi bestia chulona Aquí está tu hijo Mi bien que terrecibe Aquí está tu hijo Traigo el gesto antirón, para el técnico, con sus decisiones, entre las naciones La familia más devolta esta noche Llega la gente cerrada, rinco y ciste, viene la gente con teña, rinco y ciste Desde tu policía al oriente, rinco y ciste, cada pagote y sus vidas, rinco y ciste Mi familia, muchísimas gracias muchachos Mi bella churona, aquí está tu hijo, vivir que te sirve, aquí está tu hijo Traigo el gesto antirón, para el peregrino, con sus decisiones, entre las naciones ¿Qué pasó los organizadores muchachos? Los deportos, ¿dónde están? Y la familia, esta es la hermosura, ¿dónde están? Así se festeja, familia Esto es Ecuador, arriba, ecuatorianos ¡Vamos! 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 Dejando el campo siquiera, rinco y ciste Cholos flancos y morena, rinco y ciste Te resistes de humildes, tú no hiciste Donde va la romería, rumbo al cifre Mi bella churona, aquí está tu hijo Mi virgen resiste, aquí está tu hijo Traigo el canto andino, para el peregrino Por tus peticiones, entre las naciones Palmas, arriba, palmas Mi hermano, traigo el canto andino Para el peregrino, por tus peticiones, entre las naciones Muchísimas gracias, familia Muchos milsitos Familia, les espero en Julio Pastaza Hasta una próxima Muchísimas gracias Donde sea el DJ Muchísimas gracias